Se iba a llamar Snow, nieve en inglés Pero como mi abuela no sabía hablar en inglés, le empezó a llamar Nou ¿Qué es eso de Snow, Snow, Snow? ¡Nou! ¡Hola, Nou! ¡Hola, Colachón! ¡Hola, Colachonchito! Él ahora ya no escapa Alguien se fue Y ya no tiene miedo Ese alguien le pegó alguna vez Y él tenía pánico Como yo ¡Nou! Es precioso, todo el mundo le quiere ¡Hola, Verrona! Esta es una Verrona Una gata, tenemos gata solo Y él se lleva muy bien con todas Porque él es un buenazo El Mastín del Pirineo No es un San Bernardo Mastín Toda nuestra vida tuvimos Mastines del Pirineo Muñeca, Luna, Totó, Blanca La Café, otra perra preciosa Era mezcla de Mastín y otro más que no me acuerdo Y la Panchita es hija de Blanca San Bernardo No Pastor Alemán Él está atento a todo Vive como un marqués De las tetas a los pies Hola, Verrona Hola, Blanqui Hola, Blanquiña Blanquiña es cazadora Y él no voy muy tranquilo Menos cuando pasa un amigo Que tiene que defender la casa Y protegerlo No sé de él un ladrón Pero mejor no probarlo Porque te llene grandes colmillos No sé No sé No sé Quínate No sé Quínate